Hola, en este video vamos a ver como jugar multijugador con amigos en la nueva actualización de Dreamleague Soccer 2022 Hay dos formas que son muy sencillas y eso es lo que vamos a ver ahorita así que comencemos de una El primer método es conectarnos a la misma red wifi y luego nos vamos a la opción de amistoso Ahí encontramos algo que dice partido local, tenemos que crear una partida y el otro jugador se une a esa partida Y ahora si necesitamos jugar una partida desde lejos sin importar los kilómetros de distancia Pues en el juego también tenemos algo muy efectivo para hacer esto En ambos celulares vamos a la parte de amistoso, de nuevo en la opción de amistoso Nos pide un código de emparejamiento, aquí algo muy importante inventarnos un nombre que no sea tan fácil Porque si no nos va a emparejar con otra gente que digamos puso por casualidad el mismo código Así que por ejemplo en este caso voy a poner, no sé digamos que este nombre, algo muy común En ambos celulares debe estar el código al pie de la letra y también actualizado a su última versión De lo contrario nos podría dar algún error o algo similar Bueno en este caso ya no sincronizó la partida, todo salió muy bien Si te gusta esto de no estar rellenando el video con otros 8 minutos y no ir directamente al grano Puedes apoyarme compartiendo este video, dejándome un like, suscribiéndote Y hasta la próxima que estés muy bien, chao